Seguimos totalmente en vivo el imponente carácter norteño, una melodía que se grabara por allá en 1982, las primeras por ahí de los traileros del norte, ahí le complacemos con mucho cariño, se llama No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar.